Soy Mariana Benavides, psicóloga, trabajo hace cinco años en la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Perdí mi pierna derecha en un accidente de tránsito, soy usuaria de prótesis hace 23 años. Soy un caso de éxito que demuestra que es posible la vinculación de personas con discapacidad en el sector público y privado. Aquí aplico mis conocimientos y habilidades en el ejercicio de mi profesión y aporto al desarrollo de mi entidad. El cierre de brechas podría ser más efectivo si empleadores y directivos conocieran que la vinculación de personas con discapacidad no es nada complicado. Si quieres saber más, consulta ya al Sistema Distrital de Discapacidad. Únete, promueve la vinculación laboral de personas con discapacidad.